Uy mamita, si como camina cocina, ya voy toño No le sale mi hijito Chúpele y verá Me encuentro desesperado, ya me estoy volviendo loco Camino todo enredado y donde voy loco, loco Que por la forma que visten estas benditas muchachas Que ya no se les da nada, mostrarlo cuando se agachan Vean que está raro Vean que está raro Vean que está raro Vean que está raro Buenas, buenas Uy uy uy, ¿quién pidió esta tanda? Ayer me puse a mirar a la hija de Bernarda Con una mini faldita que mostraba hasta la espalda Le dije espere un momento, por favor no se me salga Mire yo estoy muy contento mirándole a usted la nalga Vean que está raro Vean que está raro Vean que está raro Vean que está raro Es ave María Negrita que pierna, ¿no? Y eso que no me ha visto los otros ¿Cuál es los otros, mija? Imagínese Ya me lo estoy imaginando Y que hablar de las lucitas que les dicen ombligueras Las hace ver más bonitas y a todos nos desespera La novia mía las usa pero es que ella es tan inquieta Que todos le hacen corrillo para mí, dale las tengo Vean que está raro Vean que está raro Vean que está raro Vean que está raro Tan bonitos esos ojitos como pa' chuparles las Uy, 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 uy ¿Y usted qué está mirando? Nada mi amor Entonces quítese de ahí pa' que otros mire Vea usted Y que hablar de las lucitas que les dicen ombligueras Las hace ver más bonitas y a todos nos desesperan La novia mía las usa pero es que ella es tan inquieta Que todos le hacen corrillo para mí, dale las tengo Vean que está raro Vean que está raro Vean que está raro Vean que está raro Adiós, está raro ¿Tarrao de qué? Después le dijo, mira